Suave, suave, suave con nunca más. Ahí me ha traído. Usted quiere elevar sus dos codos y estar presente. Usted quiere progresar, esté presente. Y una mica, la proximidad es poder. Ahí, esa, loco. Aquí estoy. Si usted está próximo, usted va a adquirir más poder. Si usted está ausente, nunca se va a enterar de lo que pasó. Porque uno que está en el ratorio empieza como que lejos. Pero si yo quiero tener una persona, debo pegarme y entonces con el balance de mi cuerpo, el más efectivo, lograr activarla. Ahora, esta está arriba. Y aquí, esto es un ángulo que va hacia allá. El balance, la postura, lo más importante. Y después, el poderte pegar a la persona para poder dominar no solamente tu cuerpo, sino el suyo. El ángulo. Para ser bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, tiene que tener muy buenas raíces. La postura, la espalda, hombros, rodillas. Si usted quiere ser un estudiante avanzado, tiene que estudiar los fundamentos. Me agradó mucho la variedad que había de agar para tumbar sin necesariamente tirar como tal. Sin tener un rambo y esto. Que tres cosas aprendí hoy. Y qué cosas voy a implementar. Si usted logra hacer eso, usted se ha hecho un tesoro en el diablo. ¡Suscríbete al canal!